El gobierno cerró las puertas a los gastos menos necesarios. Y nuevas puertas se abrieron para la educación. Para declarar nuestro país libre de analfabetismo. Para establecer la tanda extendida, con desayuno y almuerzo para los alumnos en todas las escuelas. Y mejorar el acceso y la calidad de la educación con más inversiones. 100 días de gobierno. 100 días de manos a la obra. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.